Hola a todos, aquí Draken con un nuevo vídeo, esta vez es un comentario, bueno, un comentario, como esto, un gameplay comentado de Modern Warfare 3, modo cine, creo que bajo la voz, es una partida que me acabo de hacer ahora esta tarde, aquí hay que ver a este tío, que no sé, me había dado por ponerme, porque llevaba toda la tarde jugando al Battlefield y me había cansado, es raro que me canse el Battlefield, pero no sé, lo mataba, me he cansado y me había puesto en el cal, ahora este me tiro malo para matarlo, y bueno, me he puesto con el francotirador, me he enfadado y me he cambiado esta clase, y es una partida bastante buena, un 34 como veis en el título, aquí engancho a este, y bueno, al final del gameplay me pasa una putada, gorda, no me saco MOAP ni nada, tranquilo, esas son las rachas que llevo de, de misil prededitor, helicóptero de ataque, si helicóptero de ataque y AC-130, C-4 con las cegadoras y AC-R con silenciador, y de secundaria la MP-9 con silenciador también, y con el dropshot, me he puesto la configuración en táctico, y bueno, aquí ya me he quedado una para el prededitor, creo que aquí empieza la racha, es una partida que, a ver, no es raro que me saque partidas así, pero, es raro que me las saque así, vale, porque suelo jugar más bien con el francotirador de este juego, porque el francotirador en Battlefield lo puedes hacer, bueno, a ver si poder se puede, pero es más complicado, el tema de trickshot, quidiscope y todo esto, que poder se puede, no digo que no, yo lo hago, pero, aquí creo que me matan, no, aquí me matan, bueno, y, Dios, me he galado ya un montón de que mierda estaba bien, así que, no me suelo sacar partidas así, porque juego con el francotirador, por lo que he dicho antes, y con el francotirador pues no me saco rachas de asalto, y mucho menos tan alta, es como una C-130, que para mí, con asalto, o sea, con francotirador es muy, muy alto, aquí perdíamos bravo, y me hago la picha a un lío, lo consigo matar, pero veo que hay otro al fondo, me voy para arriba, tengo C-4, sí, llevaba C-4, no sé por qué, se me fue la olla, quería hacer un, antes de esta partida me he pasado dos o tres partidas intentando hacer C-4 shot, que no me salía ni para atrás, acababa matando, explotando C-4, ahora veo que están tomando B, y me meto en B, seguro de posición, me alargo, y veo que tiran el humo, y digo, uff, aquí me van a matar, me piro, el helicóptero me lo habían destruido unos pocos segundos después de tirarlo, y aquí veo en el minimapa que vienen por A, y digo, oh, me queda una, me queda una, me queda una, no la cagues, no la cagues, y me lo cargo a ese milagrosamente a través del autobús, aquí me he sacado el C-130, y digo, voy a ponerlo en un sitio para que no me maten, y me acordé de una partida que hice hace un tiempo con un amigo, nos encontramos aquí con una banda de camperos, metió todo el equipo aquí, y había uno aquí con inserción táctica de un cimbete y todo lo que se le puede ocurrir aquí arriba, campeando, y ahora me cago en el apoyo aéreo, en el espacio aéreo concurrido, cojo las FMG-9 estas del suelo, voy a matar a ese, pero se lo cargan antes, y bueno, me quedo un rato aquí rondando, no campeando porque no quería que me matasen, o sea, a ver, campeando un poquillo, pero por la zona, no quieto, porque no quería que me matasen, ahora aquí, a la esquina derecha, cargo a este, un hombre de esquina, me salva el pelo el tío este, y bueno, ahora sí, ya era la hora, me subo aquí, como que está concurrido, si no hay nada, me espero, lo vuelvo a sacar, ahora, hace 130, vais a ver que soy un paquete total con hace 130, o sea, soy malo o no lo siguiente, mato poquísimo, se me da como el culo, tengo que practicar más, me habré sacado, mira ahí, oh, como fallé eso, rabia, me habré sacado dos, tres hace 130, y dos payblows, sí, me debería haber puesto payblow, bueno, no, este mapa es que, tiene la cristalera, tiene la cristalera de, la cristalera, el techo de cristal, y no me acordaba, y no le tiré al techo, pero lo podría haber hecho a este que no muere, no sé, ya con este tampoco muere, disparo y se acaba, me quedé flipando de lo corto que es, para eso me pongo el Reaper, pero bueno, ya estaba contento, y había cogido la MP5 esta del suelo, me cargo a la rana de esta saltarina, y sigo para arriba, coño, un hombre, muerto, misil predator, no me lo tiro, no me lo tiro, pues a mí mismo, o que más de a donde lo tire, voy a tirarlo ahí, y, pom, muerto, no sé que han dicho, bueno, ahora, en cuanto a este, me mata, por mi buena puntería, y que el arma esa se me da como el culo, y bueno, aquí en el minimapa, es que en serio, mirad el minimapa, va súper bien, o sea, yo ahora lo mire y me di cuenta de que estaba abajo, pero, va muy bien, y bueno, este gameplay, aparte, para enseñaros la partida, que está bastante bien, es para deciros, para hablaros sobre la competencia, temblor, creo que se llama, la de que te estremeces menos cuando te dispara un enemigo, eh, yo, antes, mira aquí, mira aquí, uno, cae un misilaco de la C-130, aquí, espero, aunque sabía que había dos más, veo el siguiente, y digo, guau, voy a entrar por el segundo, y de golpe veo en el radar, coño, un Juggernaut, y ahora aquí empecé a ir con un poco más de cuidado, aquí un hombre despistado, digo, vale, viene un tío, y ve al Juggernaut por ahí al fondo, y digo, uff, que la cagamos, aquí, el mollón de gente, y digo, guau, bum, baja el triple, oh, baja el triple, que raro, bueno, aquí veo que venía el Juggernaut, me voy por patas, y, bueno, quería hablaros de la ventaja de, de la competencia de temblor, que ya lo he dicho antes, es muy bueno, yo antes solía ir con retroceso e impacto, que con impacto iba con esta clase, pero, un día me dio por ponerme con la MP7 temblor, me lo puse, y, va muy bien, porque a mí, yo siempre, suelo ser el que primero dispara al enemigo, ahora que, me cargo a este, entre yo y el helicóptero, siempre suelo, suelo ser yo el que dispara primero al enemigo, pero, como, mi conexión, no es mala, pero tampoco es de esas, super buenas, ahora se vuelven a destruir el helicóptero, ya está acabando, bueno, que, que va muy bien para, por si tienes mala conexión, a mí al menos va muy bien, porque cuando te disparan, al, se te mueve menos el arma hacia arriba, cuando te disparan, tú de la tienes más recta, puedes matar, bueno, el gameplay está ya llegando al final, porque aquí es, bueno, al final, si está llegando al final, estamos ganando 189-2012, aquí me cargo a uno, me queda una parada de 130 y, que mierda ha pasado, G18 duales, me cago en el bombardero ese sigiloso que me deja atontado, y bueno, aquí otro que me mata, ya, no sé cómo, yo ya estaba cabreado, me iba a salir el segundo hacia 130, y bueno, ya está acabando lo gameplay, ya va a acabar, ya ha acabado, y bueno, un vídeo más de Draken, suscribíos, sobre todo, necesito suscriptores, para que otros youtubers hagan vídeos conmigo y cosas, like, favoritos, si os ha gustado, y hasta la próxima, adiós.